Orar y meditar con el Salmo 47 En su peregrinación anual a Jerusalén, los judíos contemplaban la morada de Dios entre los hombres. La iglesia lleva las promesas hechas a la Nueva Jerusalén, la ciudad inexpugnable, el centro del mundo y la columna de la verdad. En ella, Dios nos comunica lo mejor de sus gracias. Rey de todas las naciones Llega el Señor al final de los tiempos para empezar su reino. Aquí se le muestra subiendo a su templo en Jerusalén. Ya no es solamente el Dios de un pequeño pueblo, de una iglesia minoritaria. Todos los pueblos lo reconocen. De alguna manera, esta subida triunfal empezó con la ascensión de Jesús resucitado. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen a Dios con voces de alegría. Pues el Señor, el Altísimo es terrible, es un gran Rey en toda la tierra. Bajo nuestro yugo pone a las naciones y los pueblos a nuestros pies. Él eligió para nosotros nuestra herencia, orgullo de Jacob, su muy amado. Dios sube entre fanfarrias. Para el Señor resuenan los cuernos. Canten, canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey. A Dios que es el Rey de toda la tierra, cántenle un himno de alabanza. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono santo. Los jefes de los pueblos se han unido con el pueblo de Dios de Abraham, porque Él es el Señor de los grandes de la tierra. Él es Dios, y es muy excelso. Ahora vamos a leer los versículos de manera individual, dejando un momento de silencio para tu propia oración o meditación. Ya sabes, si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y cuando termines tu meditación, continuar con los siguientes versículos. Abre tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Escucha y ora. Rey de todas las naciones. Llega el Señor al final de los tiempos para empezar su reino. Aquí se le muestra subiendo a su templo en Jerusalén. Ya no es solamente el Dios de un pequeño pueblo, de una iglesia minoritaria. Todos los pueblos lo reconocen. De alguna manera, esta subida triunfal empezó con la ascensión de Jesús resucitado. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen a Dios con voces de alegría. Pues el Señor, el Altísimo, es terrible. Es un gran rey en toda la tierra. Bajo nuestro yugo pone a las naciones y los pueblos a nuestros pies. Él eligió para nosotros nuestra herencia. Orgullo de Jacob, su muy amado. Dios sube entre fanfarrias. Para el Señor resuenan los cuernos. Canten, canten a Dios. Entonen salmos a nuestro rey. A Dios, que es el rey de toda la tierra, cántenle un himno de alabanza. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Los jefes de los pueblos se han unido con el pueblo del Dios de Abraham, porque Él es el Señor de los grandes de la tierra. Él es Dios y es muy excelso. Ahora, recuerda ese versículo que más ha llegado a tu corazón. Ese versículo que quizá expresa lo que tú sientes o piensas en este momento. O puede ser que uno en especial te hizo sentir algo. Es posible que Dios te hable hoy a través de ese versículo. Tómalo, ora y medita con Él todo el día de hoy. Hasta la próxima.